Tú que me partiste el corazón y ahora me quedo solo, he hecho pedazos Parece que somos extraños, que todo lo que yo hice por ti, que hace tu olvido Le pido a Dios, que se lleve el pelo, que te saque de mi mente y te deje de mi Ahora te mando al carajo, ya he retrasado, pisado, ya te he borrado de mi mente Y ahora siento el mejor, vete por mi ya ni vuelvas, que la vida te devuelva Todo ese daño que hiciste y ahora siento el mejor Ahora te mando al carajo, ya he repasado, pisado, ya te he borrado de mi mente Y ahora siento el mejor, vete por mi ya ni vuelvas, que la vida te devuelva Todo ese daño que hiciste y ahora siento el mejor, y ahora siento el mejor Que me la paso de rumba, primita y hasta la tumba, que nadie a mi me controle No, no, prima, no me llores, y no me digas que aun me quieres Cuando me acordiste no sentiste valorarme, tú no sabes lo que tienes Ya hasta que lo pierdes No llores, prima, regálate, vive la vida, pásala bien Que mal de amores, yo a quien pase, pa' carajo la amante ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? No te quiera nadie ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer a ti como yo? ¿Quién te va a querer? Y vaya muy tarde Y ahora te mando al carajo Y ahora he pasado mi sol Y ahora te he borrado de mi mente Y ahora siento el mejor Que te dormí ya ni vuelvas Que la vida te devuelva Todo ese daño que hiciste Y ahora siento el mejor Ahora te mando al carajo Y ahora he pasado mi sol Y ahora siento el mejor Y ahora siento el mejor Que te dormí ya ni vuelvas Que la vida te devuelva Todo ese daño que hiciste Y ahora siento el mejor Le pido a Dios Que se lleve este dolor Que tú me dejaste Le pido el sol Que me regale otro amor Que te saque de mi mente Y te aleje de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!